En la que es Sabiduría maya Solkin Un camino de autoconocimiento Jueves 19 de septiembre Del 2019 Tenemos el día de La luna Autoexistente Kan Muluk El quino día número 69 Tenemos un portal de activación galáctica En esta Estos casilleros en azul Portal energético Mantener nuestra paz, nuestra armonía Especialmente en el día luna Un 19 de septiembre Hace dos años Tuvimos un Un temblor Fuerte aquí en México Algo que no voy a olvidar Iba caminando y Y bueno Se comenzaron a caer Edificaciones y todo Entonces Agradecer que Que bueno Salimos adelante La luna Muluk Es el glifo maya Número 9 En la cosmovisión maya La luna Se relaciona a lo místico A la espiritualidad Es la sensibilidad Se relaciona Con las emociones Los días luna Las emociones Pueden ser difíciles de manejar Pueden estar a flor de piel Especialmente en esta trecena malla Del enlazador de mundos Soltar Se pueden dar Situaciones emocionales Y hay que soltar La luna Nos invita a realmente Expresar y sentir Esas emociones Es parte de De ser humano Sentir las emociones Y comenzar A trabajar con ellas Porque somos muy emocionales Y a menudo Nos cuesta manejarlas O sea Hay que sentirlas Molestarte No es malo Pero no hay que vivir Molesto O sea Hay que emociones Y si uno las reprime Se somatizan En enfermedad En el cuerpo físico Conócete por tus enfermedades Muchas emociones reprimidas Especialmente Especialmente Como Hombre Mayor Ya muchas A menudo Tendemos a reprimir Muchas emociones Porque como crecimos Ahorita todo va cambiando Todo va evolucionando Y personas Por ejemplo De mi edad Más de 50 años Usualmente es como Como que había que reprimir Mucho las emociones Todavía Pero te hacían comportar Que los niños No lloran Las niñas Se deben comportar De esta manera Muy marcado Cada vez era como Más denso Entonces Las reprimimos Y luego Sentimos que al reprimirlas Ya las elimino Y no O sea Toda esa energía Se somatiza En diferentes partes Del cuerpo Y se vuelve Enfermedad Es por eso Cuando comparto Situaciones Que me pasan Y todo Y bueno Lo hago A menudo Es Me ayuda a mi Como expresar Es como si fuera Terapia Y estuviera hablado Con el terapeuta La luna Es el perdón Sin perdón No hay sanación Es la purificación Emocional Y el perdonar El perdón Nos sana Nos libera El perdón Beneficia más A la persona Que lo está dando Que a la que Supuestamente Se lo damos Un buen día Para perdonar Utilizar La inteligencia Emocional Que Acción Es la más Adecuada Para cierta Situación El tonal Cuatro Numerología Maya Los cuatro Puntos Es la vibración Autoexistente Y es la Vibración Para definir Son los ciclos En esta Trecena Maya Del enlazador Definimos Para alcanzar El propósito Que nos marca El enlazador Soltar Practicar El desapego Crisis Es igual Oportunidad Y lo hacemos A través De la luna Definimos Con esas Emociones Definimos Realmente Para soltar Para practicar Ese desapego Y el número Cuatro Es la base Es la base Del pirámide Y se relaciona Con Los ciclos Todo en la vida Son ciclos Los mayas Se dieron cuenta Que el tiempo Son ciclos Que a menudo Pasamos por situaciones Similares Buen día Para definir Alguna situación Que requiere Nuestra atención Es fácil Postergar Definir Nos guía La serpiente Chichan El glifo Maya Número Cinco La serpiente Se relaciona Al cuerpo Físico Y nos guía El cuerpo Físico Prestar Atención Al cuerpo El cuerpo Habla Alcanzamos Mayores niveles De conciencia A través Del cuerpo Ese malestar Esos síntomas Es prestar Atención Es una manera De decirnos Del cuerpo Presta atención Ese dolor Somos más Que el cuerpo Pero el cuerpo Es el vehículo Para funcionar En esta experiencia Nos densificamos Realmente Bajó la vibración El espíritu Para sentir más Y para aprender Ciertas Lecciones El perro Clifo Maya Número 10 Es la lealtad Y el kinanálogo Nuestro aliado Es el perro Recordándonos De ser leales A nuestro camino La única Y verdadera Lealtad Es hacia Nosotros mismos Hacia nosotras Mismas No hay otra Nacemos Solos Y nos vamos Igual Ser leales Kinoculto Poder oculto El poder De El humano Glifo Maya Número 12 Y el humano Es Es el libre albedrío Y es el poder De Tomar decisiones Conscientemente Nos empodera Cuando somos Conscientes La mayoría Somos inconscientes Y tomamos Decisiones Basadas En cómo Nos sentimos Basadas En lo emocional El humano Nos recuerda Evitar Tomar Decisiones Importantes Bajo emociones Temporales Kinantípoda Reto Desafío La tormenta Cahuac Glifo Maya Número 19 El reto Del día Aceptar El cambio Si estás Pasando Por algún Cambio Fuerte Fluye Con el Cambio No lo Resistas Aquello Que resistes Persiste Con la misma Intensidad Que lo Resistes Transitando El castillo Blanco Norte Del cruzar El soltar El desapego En El Año Del mago Magnético Sabiduría Ancestral Vivir Con Integridad Unificar Y la Trecena Maya Wanda Encantada Del Enlazador Simi Trece Días Que el Enlazador Nos invita A soltar A practicar El desapego Quizá Una relación Que ya Terminó Pero hay un Apego Miedo Estar Solo Sola Quizá Hay un Trabajo Que ya No Te Satisface Ya Estás Pensando Antes De ir A Trabajar Un Día Antes Yo Me Acuerdo Cuando Hace Años Tenía Trabajo Un Tiempo Que ya No Me Gustaba Y Como Que un Día Antes Estaba Pensando Tengo Que ir A Trabajar Mañana O sea Ya Me Estaba Martirizando Entonces Cerrarlo Va Haber Un Duelo Pero Es Un Nacimiento El Nos Recuerda Que si No Se Suelta Esa Situación Eso Que ya Requiere Hacerlo Podemos Transitar Una Crisis Sin Crisis No Hay Entendimiento Desafortunadamente Como Seres Humanos Aprendemos Más Del Dolor Que Del Conocimiento Si Te Interesa Conocerte Más Mejorar Tu Vida Evitar Repetir Patrones Las Mismas Circunstancias Las Mismas Personas Conócete A ti Mismo A ti Misma Conoce Tu Dualidad Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa De Autoconocimiento Que Mejor Inversión Que Tu Mismo Que Tu Misma Mucha Gente Está Yendo A Terapias Y Maravilloso Es Una Terapia Que Vas A Tener Grabada De Tu Camino De Vida Que Te Va A Ayudar Que Mejor Eso Yo Te Aseguro Que Con La Información Del PDF 70 Páginas Una Videolectura 35 Minutos Vas A Tener Suficiente Información Aparte Que Que Se Brindan Unos Audiolibros Todavía Que Te Van A Brindar Más Información Más Herramienta Para Mejorar Tu Vida Y Lo Puedes Repetir Escuchar Volver A Ver Leer Que Mejor Inversión Que Tu Mismo Que Tu Misma Cuando Fue La Última Vez Que Invertiste 47 Dólares Que Cambiaron Realmente Tu Vida Y Que Dijiste Wow Gracias Porque Esta Palabra Esta Frase Me Ayudó Si Te Interesa O Alguno De Los Servicios Que Chau 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 Chau